hola hola bienvenidos y ahora vamos a dar el último paso para que podamos ver las tres formas de crear proyectos en android studio ya vimos java por defecto codlin y ahora vamos con c++ ok entonces voy a cerrar el proyecto y iniciamos ok un nuevo proyecto no me gusta estar creando proyectos pero bueno nada más ahí lleno mi computadora pero bueno vamos a hacerlo ok ponemos my app ok c no pongo c++ por obvias razones por la cuestión del nombre ponemos com.app launch c del lenguaje c ok listo ahora vamos a incluir solamente c++ con el soporte de c++ vale vamos a darle clic en siguiente vamos a ver que es lo mismo en esta parte ok aquí vemos que por defecto aquí es donde vemos diferentes cosas solamente nos permite trabajar en este caso un basic activity o una empty activity ok ya vemos que no es lo mismo vale y de hecho por ahí algunos de ustedes me han preguntado nos pregunta aquí si queremos el main activity bueno pues sí porque lo seleccionamos le dejamos esos nombres y luego aquí viene otra cosa c++ estándar aquí son algunas características que podemos manejar tenemos el toolchain default el c++11 y el c++14 que es lo que cambia pues es una está una característica bueno características diferentes ok si no sabes del todo que es podemos darle clic aquí en sí documentation ok y podemos dejar que esto nos lleve a la documentación ok y ahí vamos a poder pues si finalmente encontrar la información como a mí mi firefox me está fallando bastante solamente quiero ver que me lo que me ponga aquí la ruta vale me la pone y lo voy a abrir en chrome ok vamos a abrirlo acá en chrome vale y de qué habla esto del tema de c++ está hablando de varias cosas pero uno de los temas importantes es el tema de la compatibilidad ok éste tal cual podemos decir que si es compatible casi un 100% pero eso que se casi no es un 100 vale entonces por ahí hay algunas cosas que no todas se pueden utilizar del tema de c++ vale se tiene que pensar en forma diferente y en realidad lo que estaríamos usando aquí sería el ndk ok el ndk que lo que va a hacer es proporcionarnos pues algunas cosas para que nosotros podamos trabajar aquí abajo hay más explicación clara este y concisa de algunos puntos y si sabes de c++ si te conviene leerlo vale porque si lo hace de si no has usado c++ creo que entonces igual y no le vas a entender de todas maneras vale entonces cuando alguien ya tiene experiencia c++ va a haber por aquí algunos algunas menciones de cosas que nos afectan cuando trabajamos con c++ vale o medio sin nombres vamos a ponerle algo ya más común vale pero en general este si no se hace c++ bueno digo y quieres trabajar con android con esto pues no pasa nada hay cosas que vas a ir aprendiendo creo mucho más rápido a veces podemos decir al vuelo o a la ejecución vale conforme vamos avanzando entonces éste te recomendaría eso en este caso por defecto yo te recomendaría el tool chain default el que viene seleccionado si no sabemos que a qué se refiere y luego viene aquí podemos agregar el exception support o el runtime information support porque porque aquí en la documentación lo podemos ver no lo está diciendo el manejo de la compatibilidad excepciones y el rtti no viene digamos como tal ya es un poco más elaborado y entonces aquí nosotros lo podemos marcar como que sí ok si lo queremos entonces como ves si tiene enlace esto con lo que estábamos viendo la documentación entonces en este caso yo le voy a dar finish como que ya termino no agregue el tema del exception y el tema del support rttl creo es algo así se me olvida luego el nombre porque no lo uso bastante entonces podemos ver que bueno se abre este esta lista de directorios que está más más extensa vemos aquí que está escrito en myapps el mainactivity punto java o sea punto java tal cual como está y vemos por ejemplo que aquí hay algunos unos cambios ok cuál es el detalle que necesitamos sí o sí el ndk así que mi recomendación antes de iniciar un proyecto como vemos es que instales el ndk que lo tengas en tu máquina ya listo para poderlo implementar y que el proyecto de c++ se configure de la manera correcta si nos vamos al gradle el gradle cambia un poco porque aquí abrimos el build gradle que tenemos donde está el proyecto y si abrimos el primer paquete allá adentro un settings gradle donde aquí hablas respecto al app y tenemos el build gradle ok en donde vemos la información también en este caso aunque vamos a darle doble clic para que lo veas vale ok y es el mismo archivo es el mismo acceso ok ves yo le doy clic abre el mismo si le doy doble clic abre el mismo vale entonces si cambia un poco la perspectiva pero aquí lo importante es tener preparado preparado perdón el ndk para cuando crees tu proyecto con c++